La baja afluencia en los estadios de la Liga MX ha ido en aumento en los últimos torneos. La falta de un buen espectáculo es una de las principales causas. Sin embargo, el inicio de la liguilla del torneo de apertura 2019 ha hecho historia por la cantidad de goles que se marcaron en los partidos de ida de los cuartos de final. Las 19 anotaciones que se registraron en los cuatro encuentros implementaron una marca desde que se juegan los torneos cortos en el fútbol mexicano al superar los 18 que se contabilizaron en la apertura 2003. Y gran parte se debe a que los equipos visitantes no especularon, rompiendo una añeja y muy mala costumbre. Luego que León le fue a hacer partido a Morelia con un empate a tres goles, al tiempo que Tuca Ferretti liberó a sus tigres y vencieron a la América por 2-1. Mientras que Monterrey contribuyó con una tremenda goleada al líder Santos por 5-2 y por último Necaxa vacunó en tres ocasiones a los Gallos Blancos. En consecuencia, los duelos de vuelta prometen al por mayor, lo que puede ayudar a que las entradas vayan en aumento y se puedan ver estadios llenos.